Bueno amigos, saliendo de Residencial Santa Elena Tour Bueno, por aquí nuevamente Ya ahorita vamos aquí sobre lo que es Boulevard Orten de Malta Santa Elena Ya gracias a Dios terminamos nuestras diligencias Yo espero les esté gustando el video Y me apoyen suscribiéndose Es esta la manera en la cual yo me gano los frijoles Somos gente de trabajo Es que ser positivos, ser optimistas y disfrutar lo que hacemos Cariño, tienes que comprenderlo Estamos en el Redondel Orten de Malta Acá en lo que es Santa Elena Acá al frente todo lo que es la Embajada Americana Y todos los comercios de la zona Centros comerciales Por ahí está el edificio donde hacen el diario la prensa gráfica Les invito a se suscriban amigos Espero les guste el video Cariño, tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Tu juventud pronto pasará Los años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará Y entonces todo tarde será Cariño, tienes que comprender Que por ahí acabo de salir Vamos nuevamente a incorporarnos a lo que es La calle, el puerto de la libertad Antes aquí había una fábrica-taller De cuestiones de yate De preparación de cuestiones así Náutico Y ahora gran edificio Por autor y opuesto Por autor y opuesto Para que no me olvides Y me recuerdes Cuando esté lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos Y nuestros besos Acá estamos sobre lo que es El paso desnivel del trébol Esta es la zona del trébol Ciudad Mermió Al fondo el colchán De San Salvador El imponente del cano Que tradicionalmente conocemos Como el boquerón Ahorita estamos acá Sobre lo que es Ciudad Mermió Buscando redondar el platillo Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques Tu pensamiento Te llegarán mis cargas En cada día dirán Te quiero Bueno amigos Un gusto Quiero agradecerles Por hacerme el favor De ver los videos Hemos terminado Nuestro día Y me siento Muy agradecido con Dios Porque me ha permitido Terminar la ruta Y todo bien Quiero de antemano Agradecer a todos mis amigos Ya suscritos Y a los demás Por suscribirse Les agradezco Por ver mis videos Les invito Les invito a que le den Ahí un me gusta Si no se quieren suscribir Igual Háganme el favor De comentar Alguna Alguna sugerencia Ahí igual Cualquier novedad Con mucho gusto Se acepta Desde acá De lo que es El Boulevard Monseñor Romero Les agradezco Esto es Conociendo lugares Y otras cosas Con Mario Un gusto Denme el like Ahí Y estamos en 5 días He terminado Mi día de trabajo Me siento muy agradecido Con Dios Y con ustedes Por ver mis videos Suscríbanse Un gusto Bendiciones